Maravilloso. Y de qué forma él influyó y se influyó como para que vos nazcas, si bien nos has aclarado que eso se nace, que es un don, que la vida, que Dios te da, ¿de qué forma influyó él para encaminarte hacia el camino de las letras? Sí, es interesante tu pregunta. Bueno, primero la mamá de él, que yo jamás me había enterado que la abuela Dolores escribía también poesía y su hijo se las publicó después de muerta a la abuela, pero yo sí, acá quiero hacer mi homenaje a mi madre porque todo el mundo cree que papá influyó, papá influyó después de los 13, 14 años, pero como no lo veíamos nunca, porque tenía como cerca de 40 horas de cátedra, mi padre, para mantener la casa de su padre y la nuestra, era, por eso era un señor del principio del siglo, y yo no lo veía nunca, entonces mi primer contacto con la poesía fue mi madre, que me leía los poemas de Rubén Darío y que me cantaba las canciones recopiladas por Lorca, mamá tocaba el piano de una manera espectacular. Bueno, en primer término decirte que papá fue verdadera mente, yo lo defino como un puro de corazón. Un hombre profundamente sencillo, humilde, un hombre que ayudó creo que a toda una generación de poetas que hoy desgraciadamente lo han olvidado. Bueno, soy muy dura en decirlo, pero es así, no, para mí no es ningún motivo de orgullo ser la única persona en la República Argentina que le ha hecho homenajes a Fermín Estrella Gutiérrez. Es muy duro, no es, mi padre ha sido dos veces presidente de la Sociedad de Escritores, en la época en que era un lujo, la sabe, fue vicepresidente de la Academia Argentina de Letras, fue miembro del Pen Club Internacional, bueno, infinidad. Yo te podría decir que toda una generación de escritores recibió la ayuda de mi padre. Y era un hombre muy sencillo, tenía muy buen ojo porque sabía calar profundamente, apasionado, muy apasionado, papá. Generalmente siempre por ahí se quejaba a veces de, una vez le dicen, Fermín, usted tendría, qué orgulloso debe estar de que sus hijos escriben. Y entonces papá dijo, era muy inocente, dijo, sí, preferiría que mis hijos fueran felices. Yo me había recién divorciado en un momento, aunque era así, bastante, bastante traumático para papá. Después no. Después cuando papá vio que todavía después de 37 años de divorcio, somos amigos con mi ex marido y con su señora y hemos agrandado la familia. Entonces, bien. Pero mi padre fue un hombre muy, yo a veces reviso los boletines de la sociedad de escritores. Y claro, como él no nos contaba sus cosas, ahora me asombro de las cosas que hacía papá. Papá recibió acá en la Argentina, lo recibió a Pablo Neruda y a Federico García Lorca. Fue amigo y se carteaba en la época en que se estilaba los epistolarios con los más grandes escritores que te puedas imaginar. Y era un hombre que hizo mucho por por el país y por la enseñanza. Amaba profundamente a sus alumnos, tanto que escribió un soneto, soneto a mis exalumnos, yo no me lo acuerdo de memoria, pero te hace llorar, que lo llevé al Mariano Acosta. Y siempre, siempre recordó al Mariano Acosta hasta el último minuto de su vida. Siempre. Maravilloso. ¿Y de qué forma él incluyó y se incluyó como para que vos nazcas o el Cacilien nos has aclarado que eso se nace, que es un don, que la vida que Dios te da? ¿De qué forma incluyó él para encaminarte hacia el camino de las letras? Sí, es interesante tu pregunta. Bueno, primero la mamá de él, que yo jamás me había enterado que la abuela Dolores escribía también poesía y su hijo se las publicó después de muerta la abuela. Pero yo sí, acá quiero hacer mi homenaje a mi madre porque todo el mundo cree que papá influyó. Papá influyó después de los 13, 14 años. Pero como no lo veíamos nunca, porque tenía como cerca de 40 horas de cátedra, mi padre, para mantener la casa de su padre y la nuestra. Era, por eso era un señor del principio del siglo. Y yo no lo veía nunca. Entonces, mi primer contacto con la poesía fue mi madre, que me leía los poemas de Rubén Darío y cantaba las canciones recopiladas por Lorca. Mamá tocaba el piano de una manera espectacular. Tuvo como profesora un discípulo de Escaramuza. Cantaba como nadie. Siempre he dicho que mi madre fue un cajón de talentos postergados. Por eso siento tan íntimamente ese poema de Alfonsina donde dice, todo eso que mi madre tenía escondido lo he liberado yo. Y por eso mi madre fue la primera que realmente apoyó. Cuando yo comencé a dar recitales, papá tenía un poco de miedo porque no tenía la más mínima idea de por dónde yo andaba dando recitales. Entonces, como era un señor le dije, ay, querida, ¿por qué no te dedicas a escribir solamente? Pero mamá, sí, mamá, me alentó. Me alentó a esta forma de ponerle el cuerpo a la palabra. ¿Por qué un recital es eso? Ponerle el cuerpo a la palabra. Entonces, de alguna manera podemos decir que crees en un cielo y en un infierno también. Total, total. Pero la poesía siempre… hay escritores que te van a decir cómo sufren escribiendo. Yo no siento eso. Para mí la poesía ha sido un inmenso regalo de Dios o de la vida. Soy profundamente feliz, aunque sea la cosa más dolorosa que te escriba. ¿Por qué? Porque siento… siento que el dolor sale de mí. Es algo catártico. Exactamente. Entonces, lo doy así. Y ya sale y salió. Ya no es mío. Por eso un poema, tú acabas de leer uno. Y la poesía es así. Yo lo escribí y por ahí anda, como decía.